hola saludos a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo donde les estaré enseñando cómo ganar rublos a través de sus redes sociales el rublo es la moneda rusa pero esta moneda la pueden intercambiar por dólares o por cripto moneda a través de la billetera de payas dejaré el link del registro de payas en la descripción del vídeo igualmente dejaré también el link de esta página esta plataforma se llama becasurfing iniciaremos traduciendo porque es una página que nos va a abrir completamente en ruso le daremos empezar ahora o registro para nuestro registro utilizaremos un correo electrónico y elegiremos una contraseña es muy sencillo ya yo tengo una cuenta así que es esto nada más es una breve explicación nos pedirá que nos registremos y que realicemos un cacho una vez que estemos adentro ésta será nuestra página de inicio y nos darán las reglas te debemos ir a tareas y en esta parte nos saldrá las redes sociales que podemos trabajar que son becas instagram tiktok like y telegram yo trabajo nada más instagram y telegram debemos vincular nuestro perfil le daremos a esta parte vincular perfil aquí debemos colocar el link de nuestro instagram con el cual vamos a trabajar o el arroba este la demostración esto es meramente demostrativo copiamos esto ellos nos están pidiendo que esa frase para ellos darse cuenta que somos los dueños del instagram debemos ir a la parte de biografía vamos a darle editar el perfil y en la biografía tendremos que colocar lo que ellos nos han dado esto lo podemos luego que verificamos lo podemos borrar y volver a colocar al que queremos y le damos acceso yo me iré a mi cuenta de beca ser fin original pues ya yo tengo cuenta creada aquí están ya estamos verificados quiero recordarles o quiero aclararles que en algún momento esta página les va a pedir un número telefónico para demostrar que ustedes no son un bot o que no hagan multi cuentas o cosas por el estilo por mi experiencia este mensaje nunca llega entonces ustedes tendrán que ir a la parte de soporte técnico o ayuda yo en escribí que no me llegaba ese código este yo lo escribí en en ruso pues puse un traductor y le escribí en ruso que me gustaría trabajar la página pero que el mensaje de texto no me llega en esta parte donde están viendo van a escribir el problema y cuando yo les responda le responden unas horas mágicamente el mensaje llega bueno ahora sí nos vamos a la parte de tareas para demostrarles lo sencillo que es trabajar esta página ahorita hay cinco tareas de instagram abiertas esta es una mi internet es muy lento así que me disculpa la página se abre y se supone que cuando mi internet le dé la gana por reaccionar yo le voy a dar light que eso es lo que me está pidiendo la tarea le vamos a dar acá a controlar y se nos estará acreditando la cantidad de rulos que nos hemos ganado está por ejemplo nos dice que dejemos un comentario ya el comentario está allí así que simplemente le damos clic se copia y cuando mi internet le dé por arrancar igualmente vamos a copiar y pegar el mensaje y lo dejaremos allí cerramos la página bueno algún día internet bueno algún día internet Ahora sí, finalmente vuelvo y repito, cerramos la página y le damos al botón y de esta forma se nos volvería a acreditar la tarea. La forma de retirar, yo retiro a Payer, cuando inicié en la plataforma yo retiraba todas las semanas aproximadamente 50 rublos, que es el mínimo. Para retirar tenemos estas tres opciones, Payer y estas dos que no las conozco, le vamos a dar retirar, cuando tengamos la cantidad nos va a pedir nuestro número de Payer y quedarás registrado, ya el mío está registrado. Yo les puedo hacer una demostración de retiro, porque no tengo la cantidad suficiente, cuando yo inicié la cantidad eran 50 rublos, pero ya estoy viendo que aumentó a 100, entonces yo toda la semana sí entre 50 a 70 rublos, entonces creo que tardaría un poco más esta vez. Yo por los momentos he dejado la página, por falta de tiempo, pero todavía paga y realicé varios retiros antes de realizar este video. Aquí están los retiros, vamos a verificar algunos, por ejemplo, este de los 50 rublos, lo bueno de esta página que la misma no nos cobra un fit, o sea, nuestra cantidad llega intacta, eso es algo que me gusta mucho. Bueno, y aquí estaré a varias más demostraciones, estoy hablando horrible, dejaré en la descripción del video un link de un canal de Telegram, por si tienen alguna duda en el proceso de registro, y bueno, yo creo que eso es todo. Dejaré el link del canal, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna duda de cómo crear una cuenta Payer, también tengo cómo crear una cuenta Payer en mi canal, y bueno, sin más nada que hablar, hasta luego. Gracias. Gracias.